Con motivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el programa Aprende en Casa puesto en marcha por la Secretaría de Educación Pública, la evaluación de los alumnos se llevará a cabo a través de una carpeta de experiencias. Aquí te explicaremos cómo hacer la tuya. En un folder o sobre, de preferencia que ya tengas en casa, coloca tu nombre completo y grado escolar. Decóralo como quieras. Todas las actividades deberás realizarlas en una hoja de papel a la que deberás colocarle tu nombre, fecha, grado y el medio por el que viste el programa. Coloca todas tus actividades en el folder que hiciste para llevarlo con tu profesor o profesora cuando regreses a clases. En Tlago Ediciones y Ediciones Alborada estamos a favor de una educación libre de COVID-19. Por ello, recomendamos ¡quédate en casa!